qué tal mi público maravilloso que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora me gustaría compartir con cada uno mi manera de pensar respecto al tema de titito hijo de araceli y de titi espero no faltarles el respeto con lo que hable en este vídeo si llegara a pasar de antemano les pido mil disculpas como también me gustaría conocer la opinión de cada uno respecto a lo que hable en este vídeo como ustedes ya saben titito fue retirado de los brazos de araceli y de titi a causa de la negligencia de ellos como padres romario en su en vivo ya explicó cómo estuvo la situación a qué horas llegaron por el bebé y cuál fue el procedimiento que se le indicó realizar a titi y araceli ahora bien para mi manera de pensar las autoridades de protección infantil tienen un arduo trabajo porque porque el entorno del niño no es el mejor recordemos que los abuelos del mismo se dedican a lo mismo que los padres y de una u otra forma tienen expuesta la vida de cada uno de ellos y de una u otra forma pues no hay ni para dónde jalar iniciando con doña esperanza ella le tiene mucho amor a las cervezas ella es una señora que pues ni ella misma se puede cuidar al 100 los hermanos de araceli todos están divididos alejados así de ella porque porque ella siempre busca problemas entre hermanos la señora noemi el señor lino están igual la vida de ellos está expuesta y lo que hagan ellos hoy mañana y siempre siempre será juzgado bueno o malo que ellos hagan siempre será criticado ojalá que las autoridades de protección infantil hagan las cosas como se debe por el bien de ese niño que no tiene la culpa de estar pasando por esto a causa de la inmadurez de sus padres ojalá que con esto también araceli escarmiente reaccione y se dé cuenta de que un hijo vale una vida entera solo Dios sabe si entrevistarán e investigarán la vida cotidiana de don lino y de doña noemi solo Dios sabe si calificarán para recibir ellos la custodia total de ese bebé si llega a pasar enhorabuena porque de una u otra forma quedará en el mismo núcleo familiar pero y si no que Dios acompañe a este bebé hoy mañana y siempre porque él es un angelito que no merece estar atravesando por lo que está atravesando él a su edad desconoce rotundamente qué es lo que hicieron mal sus padres para él estar atravesando este trauma ojalá que las autoridades también sean humanas y entiendan qué es lo que es mejor para este bebé lamento lo que está pasando Araceli y Titi pero queda en ellos poner de su parte que entiendan que el bebé está pagando los platos rotos por las malas acciones por las malas decisiones de ambos como padres que con esto también abra los ojos don lino doña noemi doña esperanza y comiencen a aconsejar a estos dos jóvenes que no les aplaudan todo lo malo que hagan que los eduquen tal vez ya es demasiado tarde pero que lo hagan para que el día de mañana no sigan teniendo hijos y los sigan exponiendo a tal grado que opinan nos vemos en la próxima la próxima la próxima